Fue un caso bastante similar. Los hechos eran tal vez más graves en el caso de López Rivera, porque había un grupo armado detrás que había puesto multitud de artefactos explosivos, aunque él no era responsable directo de esto, pero sí que lo alentó. En este caso el grupo armado no estaba porque lo detuvo la Guardia Civil hace unos días. Ya, pero lo que quiero decir es que el tema, yo creo que hay que orientarlo más bien en cómo hemos llegado hasta aquí, más que en si esta sentencia es comparable con la sentencia del fusilamiento de Compines, que yo creo que es evidente que no se puede comparar. Esto es completamente distinto ante los hechos que sucedieron. Para mí es una sentencia que está bastante ajustada a lo que ocurrió realmente. Otra cosa es que yo critique cómo se llegó hasta ahí y por qué se ha llegado hasta ahí, que si quieres luego hablamos de ello.